Y hola que tal amigos de YouTube, espero que estén, a lo mejor estamos en el episodio 2 de Roat, no, no, Roat primera división no, es dos hombres a primera división y estamos con Temper Hola que hace, aquí estoy, estamos con Chelsea, Temper vuelve a las andadas biches Y bueno pues este es el último partido para, eh, que, para que, a ver tu di Para, pues para ser campeones, no, para ascender, no, si para ascender Ganar el título de liga, no, bueno no sé, no importa, pero vamos a ascender Ajá, para ascender a tercera división, empezamos en quinta y el primer episodio está en el, en el canal secundaje, así que vamos Y si ven a este pamaja hablando pues está hablando de Lol, de siempre Ah, oh, a tonel, armapaca, uh Ah, oh, a ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí para estorbar de cestos bueno pues una cosa muy importante es que todos los vídeos en general van a estar subidos a las 4 de la tarde hora centro de méxico y ya está y no puedo subir vídeo por los proyectos finales del instituto si no vamos a salir bien tarde de vacaciones ya sé en julio esto es que es cuando sí a ver si empatamos como quieras tenemos sí o hay que votar como dice eso a lo que dice ahora lee coche más para que la vida está jugando un poco no creo que no son los que no salen en mi celular con su coño en cierra en posiciones pase pero en el puro coche en paro y se la pase william william el carnicero qué bueno pero como quieras ahi está tiene a digo lópez allá metemos gol ahí va el gol ahí va el gol hola viste eeeh pepe es que pepe dejad de meter tanto a la nadie le gana en agresividad a pepe ni en el fifa ya sé uuuh está bien como quieras eso ya sé muchas veces ay este pepe pepepe pozo eehh es un poco raro no como como pepepe pozo ay pepepe pozo pepe pika ahí se me la Ida el tío pepe pepe pika papas con un pic pepepe pon jaja pepe pepe pica papas con un pico a todos los trabalenguan aaaaah trines triste Twigres come пробo oigan no es come no es tragan pero eh pues comen no tienen mucha hambre FABLITO CLAÓ UN CLAVITO Y EY PORQUE ESTE ASAR NO ESTÁ LIMARÍA AHÍ AHÍ A DÓNDE VAN EY LA FINAL GANÓ RAN MADRID A DIOS SI LE DA CHAPIOS LO PASÓN EN EL CINE TODA LA GENTE DÍA SI FUIMOS AVER NA AHÍ AÍ ESTA EL BATO LO MATE COMO QUE LOL A LA BESTIE TAN RARA ESE BATO ESASPILICUETAS Ehh MADOFAKA QUIEN ESTÁ ACA MANCHUKI 2 EHH WTF Y LIMO AS A FASO DIEGO LOPEZ ES LA QUE SABE AY REBOTITO SIEMPRE Ella llama bastante vez que me meten con el de caca Oye, mafakas Eh, ¿cómo puede quitar un tronco? Que dira, ah, que dira estaba lesionado por eso Bueno, siempre jugaba bien gacho, pero Más porque estaba lesionado Eh, pepe Pepe dira Eh, déjalo Eh, déjalo, oh, que buena, che Eh, albitro todo Eh, 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 ¿quieres regalarte el esquino o qué? Vale Contra, oh, la bestia Eh, albitro, marque algo, viejo Le empujó y engancha el David Luisa Es que aquí en el FIFA la magia da Es que es la magia del FIFA Vamos a cerrar Lo típico, vas ganando 3 a 0 Y estás jugando normal y de repente te sacan un gol Ya sé, y de hecho te pueden ganar Sí Uy, te lo iba a pasar Oh, eh, eh Oh, 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 oh Un grito Eh, eh, eh Ok Ahí, 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 la primera, la primera Es un aviso Está bien, un aviso Ya muchas veces que pasa esto y termino ganando O sea, es el ritual de iniciación Uy, qué buena, qué buena Dime que no te hacen fuera, dime que no te hacen fuera, por favor Dios, Dios me quiere Oh, Dios me quiso Casi, casi Ah, madre, f***, niggas Ay, tenemos ¿Qué niveles eres en FIFA? Quiero decir algo, pero no sé qué decir ¿Qué niveles eres en FIFA? Ah, soy nivel 60 y tú 37 para 38 Tienes 60 porque tengo desde FIFA 2011 al FIFA 2014 O sea, o sea Oh, oh, que me Bien cagada Ok, no A ver, no importa si empatamos como quiera O sea, independientemente de eso, siempre remontamos Pero Sí Con actitud positiva Es que no fue gol de caca, así que a lo mejor cambia un poco la distancia Sí, pero Oh, no me salió Es que ya siempre se la hago para más cuando jugamos Ya sé Eh Joder, es que el PP este Lo que le decimos de PP Amarillo para PP Mira el pelo en suelo Otro, otro, otro A ver, a ver Oh, diablo, hombre, diablo Sí, ¿no? Sí, dos Adiós, David Risch Corre, madaf***, niggas Vamos a poner en el centro yo Oh, es Cristiano Ronaldo Madaf*** Ah, ¿qué decía, eh? ¿Qué decía? David Risch no le gano Están jugando, chicos ¿Dónde, madaf***? Eh, te vi Cuchinón Ahora cuchinón somos otros, nacha ¿Cómo que está esto? Oh, madaf*** Dale No, corre, corre No, no, no Ya estaban bien paniqueados Sacando el portal hoy Oh, f*** Oh, f*** Oh, no Listo Ah, chico F*** Ahí está No, f*** Qué buco, chico ¿Qué andan haciendo Sergio Ramos acá? De nacer o casi Triangulaciones Salir jugando Oh, sí, sí Aparte lo hicieron falta Vamos Oh, no Que buena jugada, eh Alcanzo a la chico Eh, maldito call Ya se la quitaron a la call Bueno, yo soy nivel 37 para 38 Creo que ya lo había dicho Pero, ¿qué nivel eres en LOL? ¿Qué es subleña? 11 Pamag Es nivel 30 Oro 4 Oro 4 Y yo soy nivel 25 Es nivel 30 No, please No, please Ya lo escuché Ahí lo escuché De fondo, Tomache Hasta yo lo escucho Bueno, si lo escuches tú Lo van a escuchar los suscriptores Así que está bien Vamos No 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 Eh, qué dijo A ver, que vamos a dar medio tiempo Y que podemos remontar Ya tengo que irse a Noraldo Que no andabas haciendo nada en el partido Ya me dijeron Está bien, está bien, está bien, está bien Venga Bueno, no me dijeron Yo te vi Y no hiciste nada Ay, Dios Hay que ganar esta Bale Bale tampoco hizo mucho Pero me metió gol Sí, me metió gol Como quiere Fernando Torres Hizo más Es cierto No, vale, no Es tipo un Mandzukic aquí en FIFA, ¿no? Este Que no corre nada Fernando Torres no corre nada Nada más cabecea ¿Tú como Mandzukic? A ti creas Ya sé Nada más cabecea el Sí Tus jugadores favoritos Mandzukic Chidi Torres Puro Es eso Porque yo puro centre Estamos en el Santiago Bernabéu Pues que por eso estamos perdiendo Es cierto Vamos a ganar de eso Y México va a ganar el mundial, ¿sabías? México es México Con la Jun Jiménez que no mete ni una Y Luis Montes lesionado Sí, lesionado Seis meses sin jugar El resto del año El Luis Montes Bueno, bueno, dale A darle caña Este segundo tiempo Que podemos remontar Y que vamos a remontar De hecho Así que vamos ¿Alto a qué hora, por favor? Sí, hazte tú Ah, sí, te la quito Sí, quítamela tú también Sí, sí, te la voy a quitar Eh, es que Te la quito Ah, mafaca Salir jugando Salir jugando No hacer cagazones Como ahorita William Ahí está William Ahí está William Ah, sí Es que sabía que Que iban a Vámonos, Sergio Ramos Eh, me quedó un mechín Uy, curada Sergio Ramos en el penal Contra Bayern Münch Algo así Ah, sí, cuando perdió ¡Mételo, mételo! ¡Ah, mételo tú! ¡Uy! ¡Uy, de verdad! ¿Ves tú, manzuki? El manzuki Papacá Eh, vámonos Pal suelo Ya la hay cagado tú Eh, pero la cagaron en la salida Sí, la le ganaron mil gachos, no manz La verdad es que no se nos han complicado mucho los partidos anteriores No, los primeros Más este Más este Y el otro Los primeros dos que fueron Eh, fue de los más rellidos Junto con él Sí Uy, uy, uy Manzuki, digo Torres, digo Fernando Torres William Uy, uy, William No Uy, uy, uy Guel de cárcel Me cago en... Oh, entonces Ay, ese pelo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Iberia ya barriéndose Es que cool No, hombre, no Ajá A ver, vamos, 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 vamos Joven No, pudo irnos de ellos Remonta ¿Qué es esto? ¿Cerdos o qué? ¡Corre! 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Corre! ¡Madafucka! 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 ¿Cómo quieres que también fuera lo bueno? ¡Ah, tronquitos, Matic! ¿Si lo hubiéramos sacado? ¡Nooo! ¡Nada, bitches! ¡Madafucka! ¡Vale! ¡La dejó! ¡Oh, Ramírez! ¡Ah, dónde, Pepe! ¡Ahí te va! ¿Qué fue eso, Ramírez? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah, dónde! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, William! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos caemos por un momento! ¡Mafucka, Mafucka! ¡Eh! ¡Oh, qué buena! ¡Dios! ¡No, hombre, no! ¡Sí, no vete! ¡Qué buena, hombre! ¡Ya pensé que ni había salido del centro! ¡Onde! ¡Mafucka! ¡Ah! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Va a caer en pedido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cagada, hombre! Vale, hay que recuperar toda la... la... ¡Ah! 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 ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Ah! ¡Fuera el lugar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hay que pasarle ya! ¡Uy! 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 ¡Uy, Mafucka! ¡Modrich! ¡Toma, bitch! ¡Ugh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué dirá, por favor! ¡Qué dirá! ¡Me aplasto todo, señor! ¡Churro la melena! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Por atrás! ¡Eso que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Chin! ¡No! 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 ¡Uy, qué cagada! ¡No! 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 ¡No!